¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, una semana más, semana 5 de la NFL. Espero que ya estén mejor, yo ya estoy más tranquilo después de lo que sucedió el domingo y de lo que ya hablamos en el podcast del día lunes, así que hay que pensar en lo que sigue, los delfines de Miami. Pero bueno, antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo en todas sus redes sociales e invitar a más amigos Niners a hacerlo. Vamos a retomar un poquito más a profundidad lo que sucedió en la derrota contra las Águilas de Filadelfia. Vamos a analizar a los delfines de Miami, un duro contrincante aunque no lo crean, la Faithful en México, las 5 mejores jugadas del partido porque sí las hubo y mucho más. Así que comenzamos. ¡Adiós! Parecía la crónica de una muerte anunciada para Nick Mullens, y desde el primer drive comenzaba lo que sería una noche de pesadilla para él y para el equipo completo. Mullens desde la primera ofensiva lanzaría un pésimo envío a Jujic que estaba solo para irse al menos hasta medio campo, pero lo voló y jamás encontraría ritmo en el partido, volando a sus receptores, tímido, nervioso y presionado en la bolsa de protección, con pésimas lecturas y tres balones perdidos que le costaron a San Francisco el partido. Pero no todo fue culpa del 4, una línea ofensiva que no se cansó de dejar pasar a los frontales de Filadelfia, que ni siquiera tenían que mandar tantas cargas. Con 4 hombres tenían para meter en problemas a nuestro mariscal de campo, con tener la corrida y tener a la ofensiva gambusina constantemente en segundas y terceras oportunidades, con largos yardajes para el primero y diez. La ofensiva de los 49ers fue una caricatura comparada con la ofensiva que vimos contra los gigantes de Nueva York, y ni siquiera el regreso de Kirill y Samuel fueron suficiente para salir con la victoria de Levi's Stadium, que en este 2020 aún no ve ganar a San Francisco en su casa. Y es que no se puede encontrar un solo culpable en esta vergonzosa derrota. El cúmulo de muchas cosas nos llevaron a perder contra un equipo que no era ni la mitad de lo que deberíamos haber enfrentado. Pues sin tres receptores titulares, sin un par de linieros ofensivos, sin un safety, sin un esquinero, sin un linebacker y demás, las águilas nos demostraron que tener un hospital no es ningún pretexto para no ganar un encuentro. Los 49ers perdieron el juego en gran parte por el pésimo desempeño de Mullens, eso sin dudarlo, pero el partido se perdió en las trincheras. Las batallas en la línea en ambos lados del balón la ganaron las águilas, y eso definió el partido. San Francisco nunca le dio la protección suficiente a Mullens ni a Bedard, si acaso un par de drives, pero fue todo. El ataque terrestre jamás se logró establecer, lo cual no ha podido hacerlo toda la temporada, y la línea defensiva carece de fuerza para presionar a los corebacks como en 2019. Y ya ni hablemos de lo que pasa cuando un coreback rival decide utilizar sus piernas. El perímetro de San Francisco sufrió la ausencia de Sherman, y ahora con la lesión de Sigi Anza, no sé realmente qué va a pasar con la unidad. Como lo mencioné en el podcast, esta es una derrota que me molestó y mucho, y tenía mucho tiempo que no me molestaba así al perder un partido. Porque una cosa es perder con Arizona, con Seattle, con Green Bay o Nuevo Orleans, pero perder con unas águilas mermadas en nuestra casa, a pesar de dominar el partido estadísticamente, no tiene ninguna lógica, y aquí aplican varias sentencias. Las águilas no nos ganaron, San Francisco perdió, San Francisco jugó, y parecía que se estaban esforzando por perder. No hay enemigo pequeño, y para ser campeones hay que jugar como campeones antes de serlo. Y San Francisco está muy, pero muy lejos en este momento de ese nivel, y esas aspiraciones. Y es que solo basta observar los números a la ofensiva, donde San Francisco con todo y todo dominó, pues corrió para 116 yardas, y las águilas 93. Los 49 lanzaron para 338 yardas, y las águilas solo 193. Los Niners tuvieron 417 yardas totales, y Filadelfia solo 267. Los 49 consiguieron 25 primeros y dieces por 18 de los Eagles, y hasta en el tiempo de posesión, los San Francisco 49ers tuvieron el balón un minuto más. Si bien es cierto que estos números terminan inflados debido a los últimos dos drives de San Francisco, en donde Filadelfia cede mucho para evitar la jugada grande, en general los 49 debieron salir con la victoria, pero esa fue la única estadística que tuvimos en contra. Errores mentales hundieron al equipo, un equipo que se disparó en el pie, y que sigue sin encontrar la fórmula que les dio el éxito la temporada pasada. Y por favor, les pido que no vayan a empezar con que CJ Bedard es lo que necesitamos, que Bedard es mejor que Garópolo. Les repito, lo que hizo Bedard fue consecuencia de la defensiva preventiva con la que ya estaban jugando las águilas. Nuestro coreback titular se llama Jimmy Garópolo, Y les guste o no, tenemos que confiar en él y esperar a que juegue como debe jugar el coreback titular de los San Francisco 49ers. Ese coreback que al mando del equipo nos tiene con récord de 26 ganados y 5 perdidos, y que cuando no está, tenemos marca de 5 ganados y 21 perdidos. Para los Niners ya no hay margen de error. Seattle está a dos juegos, Los Ángeles a uno, Arizona a medio juego, y comienza la cuesta arriba para el equipo, pues desde mi perspectiva, ni siquiera el juego con los delfines se tiene que tomar a la ligera. San Francisco ya no puede guardarse nada, y cruzo los dedos para que este domingo ya veamos a más jugadores de regreso. Ganar este domingo es esencial porque a partir de la semana 6 se viene lo más complicado. 7 juegos que definirán el incierto futuro de la organización en esta temporada 2020. A pesar de la derrota, los Niners tuvieron al menos estos 5 buenos momentos en el partido. ¡Disfrútenlos! Señoras y señores, un juego no crucial. Pero sí muy importante para los 49ers de San Francisco contra un rival nada fácil. Estos son los Delfines de Miami. Ningún equipo se puede quedar estancado en el juego anterior, y San Francisco no es la excepción. Toda la tensión debe estar puesta en el juego de este domingo, pues enfrentar a los Delfines de Miami no será tan sencillo como yo lo esperaba al principio de esta temporada, pues la dificultad de los rivales ha empezado a subir. Y los Dolphins son desde mi perspectiva un muy buen sinodal para estos 49ers que tienen que empezar a carburar ya. Tal vez el récord de los Delfines nos pueda confundir, pues con marca de un ganado y tres perdidos cualquiera pensaría que son juegos sin la mayor dificultad. Pero es que con los 49ers en este momento ya no se sabe. Pero bueno, la marca de los Delfines es perdedora, y para un equipo en plena reconstrucción es normal, tomando en cuenta que están llenos de novatos. Con un head coach que en el papel no tiene lo que se requiere para dirigir en la NFL, y con un coreback titular que es un cartucho super quemado como el señor Ryan Fitzpatrick. Pero los Miami Dolphins han dado pelea en sus encuentros y con rivales nada sencillos. En la semana 1 perdieron 21 a 11 con los Patriotas de Nueva Inglaterra en un juego que estuvo para cualquiera gran parte del encuentro. Luego perdieron apenas 31-28 contra los Bills de Buffalo, que para mí serán los campeones de esa división, y un contendiente duro para San Francisco más adelante. Después aplastaron 31-13 a los Jaguares, en lo que se podría haber esperado un partido cerrado entre dos malos equipos. Y apenas este domingo le dieron un juegazo a los Seahawks, y Russell Wilson por primera vez en la temporada no se vio como la máquina que se había visto en las primeras tres semanas. Perdieron por 8 puntos, y creo que dejaron claro que no vendrán a pasearse a San Francisco este domingo. Los Dolphins nos presentan este domingo la 17ava ofensiva por aire, con un Fitzpatrick con más yardas en este momento que corebacks como Matt Ryan, o el mismísimo Patrick Mahomes. La 18ava ofensiva por tierra, una ofensiva en general balanceada, pero que tiene muchísimos problemas para concretar en la zona roja. De hecho en el juego de Seattle, la mayoría de sus avances terminaron en gol de campo. Si hubieran sido de 7 esos drives, tal vez habrían dado la campanada de la semana. A la defensa son la cuarta con más yardas permitidas, por la vía aérea, aunque contra la corrida son bastante buenos posicionándose en el lugar número 11 de la NFL, y en general la defensa 29 de toda la liga. Una defensiva con elementos como Shavin Howard, que lleva dos intercepciones en lo que va del año, o Kyle Bannoy, linebacker proveniente de los Patriotas, y que forman parte de un grupo sin mucha experiencia que pelea, y que desde mi punto de vista, es mejor que lo que las estadísticas indican. Los Delfines son un equipo al que hay que tenerle cuidado, pues aunado a la pésima actuación de San Francisco contra Filadelfia, no se puede bajar la guardia contra un equipo que ha mostrado tener el nivel para competirle a buenas escuadras. Y créanme cuando se los digo, pues tengo un hermano y dos sobrinos que le van a los Dolphins, y debido a ello los he visto jugar esta temporada. Los Delfines de Miami son una amenaza para cualquier equipo que no se toma en serio el reto, y lo han demostrado en este 2020. Con lo antes mencionado, es difícil hacer una predicción por dos cuestiones fundamentales. Los 49 no son en este momento el equipo fuerte y dominante que se esperaba, y los Miami Dolphins no son el flan que parecieran al inicio de la temporada. Cuentan con elementos como Ryan Fitzpatrick, un coreback que el día que sale inspirado se convierte en Fitzmagic, y todos hemos sido testigos de lo que puede hacer cuando se enciende. Cuenta con armas como Divante Parker, Jaquín Grant, y el ala cerrada Mike Heziki, que está siendo una revelación, y hay que ponerle mucha atención. Con un cuerpo de corredores que cuenta con Jordan Howard, y un viejo conocido nuestro, Matt Breida. Además tengo el presentimiento que este domingo podría ser su debut, el novato Tagovailoa, pues toda la liga sabe que San Francisco no puede con los corebacks movibles. La defensiva cuenta con jugadores además de los mencionados, como Emmanuel Okba, Raywon Davis, o Byron Jones. Ahora bien, San Francisco a pesar de todo, incluido el récord, cuenta con la sexta mejor defensa de la liga en yardas permitidas, y la tercera en promedio de yardas permitidas. Es la quinta mejor defensa en puntos permitidos, la quinta mejor contra el pase, y la dieciséisava mejor contra la corrida. Del lado ofensivo, y aunque ustedes no me lo crean, los 49 son la sexta mejor en cuanto a yardas totales, la octava en yardas aéreas, y la octava en yardas terrestres, y la décima en puntos anotados. Pero al igual que Miami, las estadísticas no lo son todo, pues el récord de dos ganados, y dos perdidos de San Francisco, nos hablan de un equipo que no acaba de caminar en este 2020. Así que como verán, un encuentro difícil de pronosticar. Sin embargo, mi marcador para este domingo es... Después de cuatro semanas en la temporada 2020 de la NFL, las posiciones en la División OS de la Conferencia Nacional quedan así. Una semana más con la sección D y para ustedes, la Faithful en México. Gracias a todos los que siguen mandando sus imágenes. Y a los que no lo han hecho, ¿qué esperan? Esta sección los está esperando. Les dejo en pantalla el correo electrónico y las redes sociales donde pueden etiquetar al canal. Esta vez le quiero mandar un gran abrazo a toda la Faithful en Chihuahua, a Dave y a toda la fanaticada por allá. Muchas gracias por el enlace del domingo, hermanos. Les mando un abrazote y les dejo por aquí un fragmento de esa entrevista y algunas fotos de su reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación a ustedes, gracias por este enlace. ¡Qué chido saber que toda la Faithful de Chihuahua está allá! Pues mi canal nace hace como dos años y cacho, por esta necesidad y por este gusto y pasión a los 49ers, y tratar de transmitir un poquito de lo que yo siento y de lo que creo que sentimos todos los que hablamos de este equipo. Ok, yo creo que háblanos un poquito más de los que regresan por ahí, Pablo, porque yo la gente de aquí, ahorita que ya terminemos el enlace, yo les hablo un poquito más de lo que nosotros pensamos y analizamos, pero tú a ver por ahí, Kirul, y por ahí, el Divo Samuel, por ahí, ¿qué nos podrás decir tú que poquito es más enterado tú que te metes ahí directamente a las redes de San Francisco, que estás más conectado de aquel lado de allá del charco? Pues mira, yo creo que lo de Divo Samuel viene a ser un reinicio para la ofensiva de San Francisco, creo que nos ha hecho falta, mucha falta toda la temporada, el hecho de no tener un cuerpo de receptores sólido nos ha pegado, y el regreso de Divo Samuel va a abrir mucho más, mucho más la ofensiva, va a ser más vertical, y con lo que ya mostró el novato Eiyuk, creo que el ataque aéreo de San Francisco va a ser mucho mejor, además, pues Kirul ya sabemos lo que es capaz de hacer. Un agradecimiento a todos los fans de México que nos enlaces tú con ellos, y tú eres a nivel nacional, por eso llegamos a verte, pues somos tus seguidores, somos tus fans, oriéntanos, síguenos, analízanos, y todo, aquí estamos, lo que se te ofrezca, y estamos para servirte, Pablo. No, hombre, pues un gustazo igualmente, yo creo que de eso se trata esto, aprovechar esa tecnología para unirnos en todos los rincones del país y de las fronteras, como aficionados de los Niners, compartir y apoyarnos entre todos, hacernos ahí ruido para que esta afición demuestre que es la más grande y la más bonita del mundo. Claro que sí, mi Pablo, aviéntate un Go Niners, ese tan famoso que tienes en tu canal. A toda la Facebook de Chihuahua, pero me tienen que acompañar, a toda la Facebook de Chihuahua, un abrazote, vamos a ganar hoy, y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Esto! Llegamos al final de una edición más de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá, no se olviden de suscribirse al canal, seguir invitando a más aficionados Niners a hacerlo, la comunidad cada vez está creciendo más y más. No se les olvide que Canal 49 ya tiene nuevo contenido, los días lunes a las 5.30 subo el podcast, donde hablo del juego que tuvimos el fin de semana pasado, los días jueves el Canal 49 sigue igual a las 10.30 de la mañana, y los días viernes a las 7.30 de la noche, mi simulación en el Madden 21. No se los pierdan, se está poniendo muy bueno. Sigan mandando sus fotos para añadirlas en la sección de la Facebook en México, ya saben la sección que es de ustedes y para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo los nuevos videos cada semana. Síganme en las redes sociales, ya lo saben, Canal 49 oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí ya estoy viendo lo de Spotify próximamente para los podcasts. ¡Que no decaiga el ánimo! Todavía estamos en la pelea. Vamos a apoyar a los Niners con todo este domingo contra los delfines de Miami. Otra vez en casa y hay que quitarnos ya la asalación. Viene nuestra primera victoria en el Levi's Stadium. Les mando un abrazo a todos, mucha buena vibra, y ya lo saben, ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias!